FM Líder, 107.7, Radio de Verdad. FM Líder, 107.7, Radio de Verdad. El apellido, para hablar un poco de la actualidad, cómo lo venimos haciendo esta actualidad política, que después del Balotage nos ha dejado muchas dudas respecto a lo que va a suceder de ahora en más. También queremos saber cómo está encontrado Bragado, se ha hecho la transición ya con el actual intendente. Bueno, la Asunción, como la mayoría de los municipios, va a ser el 10 de diciembre. Bueno, lo que pueda surgir en la nota, pero ante todo lo saludamos y le agradecemos a Sergio que nos atienda en esta mañana. Hola, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo Parroni es mi nombre. Hola, buen día, Gustavo. Bueno, buen día a la audiencia de Chacabuco. Bueno, realmente trabajando en la transición, trabajando en los temas que resultan de urgencia, digamos, en reuniones permanentemente. Y como vos mencionabas, en el día de ayer tuvimos oportunidad de entrevistarnos con el gobernador. Dado el resultado del Balotage, en primer lugar nos hizo mención a un encuentro que mantuvo con quien va a ser el ministro del Interior del gobierno de Milley. Se trata de Guillermo Franco y donde Kicillof le explicó cuál es la problemática de la provincia de Buenos Aires, una provincia que hace muchos años ya se dio varios puntos de coparticipación y que esos puntos cedidos, de alguna manera, siempre se compensaban con fondos discrecionales de nación. que si en este caso, digamos, no están dispuestos a enviar, realmente hacen que la provincia tenga muchas dificultades. Hay que aclarar que la provincia de Buenos Aires tiene 22 puntos de coparticipación, cuando en realidad produce bienes, digamos, y el producto de la provincia equivale casi al 50% del producto nacional. Entonces estamos muy lejos, digamos, de retener lo que los bonaerenses producimos. Entonces se hace muy difícil gobernar una provincia en esas condiciones. Sí, esa situación también la tenemos dentro de la propia provincia, la disparidad también de la coparticipación con los 135 municipios, que algunos producen mucho menos y reciben tal vez mucho más. Sí, bueno, en realidad, los municipios, como en los casos de los nuestros, digamos que son municipios ricos, porque realmente tanto Bragado como Chacabuco tienen un PBI industrial muy importante, y además, bueno, Chacabuco mucho más que Bragado, pero también, digamos, el sector agrícola o ganadero que también es muy potente y recauda muchísimo dinero. Pero bueno, nosotros teniendo en cuenta que hay municipios que no tienen las mismas posibilidades, de acuerdo a un gobierno que tiene en cuenta un sistema solidario para distribuir los recursos, tal vez aportemos para que distritos que no tienen ninguna posibilidad, digamos, de suelos áridos, donde no hay industria y demás, tengan la posibilidad también de tener algún tipo de obra. ¿Lo tranquilizó o lo preocupó más esta reunión que mantuvo con el gobernador? Bueno, digamos, todavía no tenemos ninguna certeza, porque al gobernador, el ministro del Interior, digamos, entrante, no le respondió nada, solamente se limitó a escucharlo. Así que, no tener ninguna certeza intranquiliza. Nosotros creemos que, que de todas maneras, vienen momentos de muchísima austeridad, donde realmente va a haber que poner el cuerpo, como quien dice, o sea, va a ser todo más basado en el trabajo que nosotros podamos realizar en el territorio que esperar, digamos, que vengan las grandes obras, ¿no? Porque... Claro, es un doble desafío, la situación económica, más lo que, bueno, ha dicho el propio presidente sobre la obra pública, si bien hay que ver si lo va a cumplir o no, porque, bueno, ya un poco se está bajando de todos los dichos que fueron anticipadamente a la elección, ¿no? Bueno, se ve por lo que está nombrando funcionarios, el Banco Central no lo estaría cerrando, la dolarización no sería por lo menos inmediata, o sea, que muchas cosas de lo que... realmente todavía, digamos, no hay ninguna certeza. Claro, claro. La preocupación está... creo que la mayor certeza, digamos, son respecto a las privatizaciones, bueno, lo corriente, digamos, cuando asumen el gobierno de tipo neoliberal, digamos, la gana de vender todo lo que pertenece a los argentinos, tanto sea YPF, Aerolíneas, digamos, la hidrovía, digamos, bueno, qué sé yo, todo lo que los argentinos tenemos como patrimonio, y que ellos consideran que tienen que pasar la mano privada y hacer caja con eso, así que eso seguramente lo van a hacer en lo inmediato, pero no sé cómo puede funcionar, digamos, un país sin obra pública, digamos, no sé, nuestros distritos, digamos, que no son distritos rentables para muchas actividades, cómo vamos a hacer para hacer obra de cloaca, para construir escuelas, para hacer, digamos, lo que es tan necesario, digamos, si no tenemos aporte del Estado, salvo que, como vos mencionabas, digamos, nosotros somos distritos ricos, bueno, si nos dejan la nuestra, seguramente lo podríamos hacer, pero eso parece que no está en carpeta, digamos, por lo menos no escuché a nadie decir que se iba a dejar a los distritos el malejo de los fondos que produce. Y a nivel local, cómo viene la transición, si es que ya arrancó con el municipio de verdad o se espera encontrar, ¿no? Estamos recorriendo ya los lugares, los sectores, ya que vamos a hacer nosotros un inicio de gestión con la mayor autoridad posible, estamos tratando de achicar en direcciones y demás, todo lo que nos sea posible, y digamos, basado en la propuesta del nuevo gobierno, también vamos a hacer que el ajuste lo pague la política, digamos, en nuestro distrito, o sea, todos los contratos y relevos, digamos, preelectorales, digamos, que existen y que hay muchísimos, digamos, en nuestro municipio, van a ser puestos todos en revisión, digamos, no así, desde ya los trabajadores y trabajadoras, digamos, que están cumpliendo las funciones en planta o que están ya con tiempo suficiente en su gestión, en su trabajo, pero muchas cuestiones, digamos, que han tenido que ver con las elecciones las vamos a poner todas en revisión. Ya ha pasado un tiempo del balotage, hubo ese tiempo hablando de las elecciones de hacer un análisis o una autocrítica, qué es lo que pasó en realidad para, bueno, que Milay hoy ya sea el presidente de los argentinos y que sea esa diferencia tan importante. ¿Perdió, de algún modo, Unión por la Patria? ¿Ganó el nuevo espacio? Sí, a pesar de haber remontado, realmente nosotros en la provincia de Buenos Aires no perdimos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires ganamos las PASO, ganamos las Generales y se ganó el balotage también en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el resto del país ocurre una realidad totalmente distinta y bueno, eso ha hecho que Milay, digamos, sea presidente con un número muy importante de votos. Así que, en cuanto a autocrítica, ahí desde ya que tiene que existir, digamos, yo como un hombre de peronismo clásico, creo que le hemos dedicado demasiado tiempo a la defensa de las minorías y no nos hemos ocupado de las mayorías, digamos, de quienes nosotros siempre elegimos representar de los trabajadores, las trabajadoras, de la gente que se esfuerza, que cumple, que está permanentemente viendo cómo puede hacer para progresar. Hemos vivido en un país de derechos únicamente y bueno, el peronismo siempre habló de derechos y de obligaciones, digamos, creo que nos habíamos olvidado una parte y que tenemos que volver a mencionarla porque realmente no funciona un país únicamente con derechos, digamos, como todos tenemos también que saber que también tenemos que cumplir con nuestra parte. Así que... Se había alejado, la política estaba alejada del ciudadano común, digamos. Claro, claro, yo creo que eso fue lo que motivó mayoritariamente el voto hacia Milay, así que... Y además creo, no sé si coincide, imagino que sí, porque bueno, con cada uno que hablamos, el único punto por ahí que analiza el vecino común es la inflación a la hora de ir al supermercado, digamos, creo que eso me parece que llevó también a la decisión del voto... Sí, fue importante, digamos, creo que ha habido varias cuestiones, digamos, porque ya te digo, se está mencionando otras cuestiones, la inflación es importante, digamos, de todas maneras la rueda productiva no se había detenido, la gente iba, o sea, también con paritaria y demás, cobrando algo más, nunca alcanza, pero bueno, por lo menos se había logrado que la rueda productiva no se detenga, digamos, no había parate, no había cierre de empresa, ese tipo de cosas no estaba pasando y bueno, a pesar de que la situación era mala, digamos, que hay gente que se queda afuera, digamos, porque el que puede negociar su sueldo periódicamente y puede ir acomodándolo a la inflación, bueno, más o menos la peleaba, pero hay mucha gente que trabaja por cuenta propia, bueno, hay gremios que no son tan fuertes y esos estaban totalmente relegados, así que esa fue una parte, digamos, y bueno, y la otra parte más o menos lo que te explicaba, ¿no?, de no haber sido fiel representante de la mayoría, de no haber tenido la confianza necesaria para poder frenar este proceso inflacionario, de ir a ver, digamos, a las causas reales, digamos, y atacarlas definitivamente, no permitir que la especulación le gane a la producción, bueno, nosotros no, no se hicieron demasiadas medidas contundentes para que esto no ocurra. Claro, Sergio, para ir cerrando, ¿qué es lo que cree que debe mejorar Bragado ahora, bueno, con su llegada, que lo veía de afuera, que lo veía como vecino, como militante? No sé, por ejemplo, en Chacabuco, el tema de seguridad es algo para mejorar, como el tránsito, por ejemplo, que, bueno, todos relegamos a diario. Sí, es uno de los temas, digamos, que en Bragado también, digamos, tiene muy preocupado a los vecinos, digamos, donde todos los días, digamos, están ocurriendo accidentes, donde hay accidentes que son inevitables, digamos, porque son debido a, bueno, a la imprudencia o, bueno, a que los jóvenes, digamos, tienen ganas de experimentar con cosas y la adrenalina y demás, bueno, hay que ver, digamos, de qué manera podemos contener, digamos, esa cuestión, digamos, tratando de cuidar y que no se produzcan accidentes y demás. Bueno, los servicios públicos, digamos, en Bragado, la gente, digamos, tiene mucho reclamo, mucha queja en cuanto a la prestación, no, en los barrios, digamos, hay poco, poco, este, el lugar para, para el regado, para la iluminación, digamos, hay lugares donde está escasa, bueno, el barrio en general, digamos, en las calles céntricas, tampoco, este, está de la mejor manera, bueno, todo lo que sea servicios públicos, también, digamos, en Bragado, requiere de mucho esfuerzo para mejorarlo, este, bueno, y la salud, digamos, nosotros tenemos un hospital que gestionamos desde el municipio y que, donde también, digamos, necesitamos, tener excelencia, ya que, nos quedamos sin, prácticamente, sin institutos privados, digamos, y, bueno, necesitamos un hospital, es un mapa muy parecido a lo que está sucediendo en Chacauco, exactamente igual, al hospital municipal, que se lleva una gran parte del presupuesto, este, y clínicas privadas, no quedó ninguna, digamos, había uno, un sanatorio, bueno, que está, a veces va a ver, a veces no, con problemática también de desempleo, de mucha gente que, lamentablemente, se ha quedado sin, sin trabajo, o se está por quedar sin trabajo, por este de ida y vuelta que tiene el sanatorio Curín, que está aquí en Chacauco, así que, bueno, lamentablemente, bueno, es un mapa, este, algo muy, muy parecido, ¿no? Este, la fotografía de Bragado con la de Chacauco. Sergio, agradecerle que se haya prestado a charlar un ratito, este, con nosotros en la mañana, bueno, que tenga, este, buena gestión y doble desafío, entonces, en este caso, por lo que nos relataba, y ojalá, este, bueno, el tema nacional se acomode para que, bueno, los municipios, o en la provincia en particular, las provincias y los 135 municipios, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, este, podamos empezar a respirar un poquito, ¿no? Bueno, bueno, ya, para mí, digamos, o sea, lo mejor, digamos, para nuestro municipio, lo mejor para nuestra provincia, no vamos a ser obstáculos nosotros, vamos a tratar de colaborar, bueno, vamos a interpretar lo que la gente expresó en las urnas, y vamos a tratar de ser consecuentes con eso, así que, sin renunciar a nuestros ideales, sin, sin dejar que a la gente al intemperie, pero, este, tratando de, de ser, de ser respetuoso de la voluntad popular. Seguro. Te agradezco, te agradezco mucho por la nota. Un abrazo grande, Sergio, que tenga buen día. Chau, chau. Chau, chau.